Buenas nuevas, trajo el ministro de Obras Públicas subrogante en su reciente visita a la región de Los Lagos. En una reunión de trabajo con el intendente se acordó priorizar mejoras viales para las provincias de Cochamó y Palena en el marco del programa de conversión de infraestructura pública para zonas extremas. Mucha del área de acceso a Pueblo, en el borde costero, desde Cochamó hacia Pueblo y demás, nos llevaría a que nosotros pudiéramos, por lo menos, no digo que vamos a pavimentar ahora, pero a acelerar los diseños de proyectos de esas áreas. Para poder potenciar la entrada, cuando la gente viene desde Ornopirén, viene subiendo, y en vez de atravesar ahí en Puelcho de la Arena y volver hacia Puerto Montt, poder tomar el camino hacia Pueblo. Ese sector hacia Pueblo está en muy malas condiciones, y entonces desde Pueblo poder tomar Cochamó y llegar a Puerto Vara. Y potenciar toda la comuna de Cochamó como un lugar turístico para toda la gente que está haciendo la Ruta 7. En el caso de Palena, las autoridades acordaron una programación de inversión compartida, estableciendo como meta la construcción de 8 a 10 kilómetros anuales de asfaltado, en el tramo Puerto Ramírez-Futalefú. Nosotros requerimos que la empresa a cargo del contrato de conservación global del área introduzca modificaciones importantes en su tecnología. Ahí es donde Rodillo y otros factores forman parte. Y tercero, que en los meses de noviembre de cada año se establezca la programación definitiva del contrato global que parte en enero, y no que en enero hagamos la definición de algo que parte en marzo. De modo de evitar un impacto negativo en el turismo, principal motor económico que mueve a la zona, tanto Cochamó como Palena se caracterizan por una conectividad compleja, pero que a su vez, y por estos días sobre todo, llama la atención de miles de turistas por la belleza de su patrimonio natural.